Hola, soy Sani Mango, y escuchas las voces del silencio. Este podcast es una colección de historias de vida, realizadas durante mis viajes y a través de encuentros. Cada ser humano es el artista de su vida, es decir, cada ser baila, ilustra e improvisa las obras que componen su existencia. A través de sus percepciones, sus esperanzas y sus sueños, te invito a sumergirte conmigo en el corazón de sus pensamientos. Me llamo Saavedros Comargis, nací en Thessaloniki en Grecia, pero crece y viví toda mi adolescencia en Evroposkilkis. Evropos es un pequeño pueblo, acá de Thessaloniki. Soy humano, soy músico, soy... No sé, ¿qué más iba a decir? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Hablas de mi familia? Sí. Sí, tengo dos hermanos mayores, yo soy el más joven. Danis y Nikos y... ¿Qué más? Eso. ¿Y Thessaloniki está en el norte de Grecia? Exacto, sí. Es la segunda ciudad más grande de Grecia. Ok. Y mi pueblo es un sitio pequeño, tiene como dos mil habitantes. Su nombre, curiosamente, Evropos, viene de la mitología griega. Es el hermano de Europa. Europa fue una chica muy linda que dice la mitología que Díaz, Zeus le quería mucho, pero ella no le quería. Así que él se convirtió a un toro, le tomóse un poco el pelo y se fue con ella. Y donde se quedó Evropos. ¿Y dónde está mi pueblo ahora? Pero mi pueblo no, es pueblo de refugiados. Pues es gente griega que vivía, sobre todo, en Izmir, en Istambul. Que después del cambio de la populación en 1922, se movió mucha gente. Y si todos los de mi pueblo son sus apellidos también, como el mío también, tiene raíz turca. ¿Y cuándo naciste? Nací en 18 de diciembre de 1988. Y fue la peor, el diciembre más frío en Tesalónica, bueno, en Grecia, de los últimos, no sé, igual 40-50 años. En Tesalónica. En Tesalónica. Había tanta nieve que no podía llevar con coche mi padre. Así que le tocó ir con un coche así un poco especial para llegar hasta Tesalónica. Que normalmente son 50 kilómetros, pero hicieron como cuánto, 5 horas. Había tanta nieve. Y luego para llegar desde este sitio al hospital, tenían que irse con la policía, porque no había ningún coche en la calle. Estaba todo quieto. ¿Por toda la nieve que había? Mucha nieve, un montón. ¿Nacimiento especial? Nacimiento especial, sí, sí. Y nací con mucho peso además, creo que más de 5 kilos o algo así. ¿Sí? Sí, sí. Por eso te gusta comer también. Sí. El doctor dijo a mi madre que si esperaría algunos días más, igual saldría andando directamente. Había una niña de mi pueblo que tenía como 6 meses más que yo. Sí. Y a mi lado parecía como la mitad que yo. Yo estaba como así, como una cosa gorda y ella fue como una cosa... La espina, sí, sí. ¿La bolita? Una bolita. ¡Qué! ¿Y tienes como algún interés o pasión por algunas cosas en la vida? Sí. Me encanta la música. Tengo relación de la música desde que era muy joven, de aprender a tocar instrumentos distintos. Que lo llevo de mi padre, eso, que tengo mis primeras memorias. Son escuchando a mi padre tocando el piano los fines de semana a mi pueblo. Sí, sí, tengo unos cuantos rolos que digamos. Llevamos una compañía familiar que reconstruimos instrumentos antiguos y modernos griegos. Mis estudios fueron de otra cosa. Yo estudié informática y mi maestro fue de editar imágenes y sonido en la... Bueno, politécnica. Me refrazé politécnica con música. Pero siempre para mí lo que estudié, lo de informática fue como una herramienta para que lo me gustaría hacer, que fue viajar. También me encanta viajar. Probar cosas de comida, de gastronomía, de ver paisajes de otros sitios, de conocer gente de los sitios que voy siempre que me enseñan un poco más. Y maneras de entrar un poco más y aprender, sobre todo de la diversidad y de lo que hay más allá. Sí, tuve la suerte de tener la música en mi vida, pero tampoco desde el principio fui una cosa que para mí no fui para vivir de ello. Lo que tenía un poco claro eso desde el joven. Siempre quería hacer con la música y yo, a mí me gustaba. Por eso, fue para expresar algo de música, componer música nueva y sobre todo de tener un diálogo. Hablar con él, hablar con más amigos, con la música para poder expresarse cada uno lo suyo, pero al mismo tiempo de una manera colectiva y de una manera, como se dice, isótimos, de igualdad, más o menos. Y si erijes un color, ¿cuál será? Mi color preferido de joven fue el color naranja. Naranja. Porque siempre fue algo que me transmitía una tranquilidad, algo pacífico, algo interesante, también algo profundo. Sí, ahora mismo tendría que elegir un color, igual podría ser, sí, algo como amarillo, un poco más vivo, más allí. ¿Como el t-shirt que tienes? Lo que llevo ahora, sí, sí. Qué casualidad, ¿no? Sí. Algo así. ¿Y si eliges un olor? Sí. ¿Un perfume? Sí. ¿Qué será? Un olor que me acuerda mucho, que lleva una memoria de, desde no sé cuánto, es el olor de zico, zico, fig, ¿cómo se dice fig en español? Ah, higo. ¿Eh? Higo. Higo. Había un plan así, en la casa de mi abuela, en mi pueblo, mi abuela sultana, y siempre en estas casas, como las llevaban de piedra, pero fueron casas así de pueblo, siempre tenían mucha sobra, y cuando eso se quedaba allí un rato, luego se llevaba un olor así un poco, no de higo fresco, de higo así un poco seco, y siempre se quedaba, no sé, a mí me da, me da algo mucho de nostalgia, de, no sé, algo, muchos recuerdos. Muchos recuerdos, sí. ¿Y si eliges como un gusto, un sabor, o un plato? Bueno, mi, lo que aprendí, desde siempre me gustaban cosas dulces así, no demasiado, pero siempre equilibrado, los últimos años, y yo creo que lo que me encontré hacia mí, al sabor, fue el sabor de amargo, y me quita la sed, así lo aprendí en Chipre, que hace mucho calor en verano, y la única cosa que a mí me quitaba la sed fue algo amargo, y me di algo de, no sé, siempre me, bueno, me encanta el café, desde hace unos cuantos años, me encanta diferentes tipos de cafés, tuve la suerte de, un poco conocer, viajar, y ir, en unas farmas de café, y ver cómo se produce, y para mí siempre fue, cualquier cosa de café, siempre fue algo de comer, de beber, incluso tengo como unas pulsaritas en mi casa, así de, que llevan como cosas de café. ¿Se lías? Los tengo todavía, los llevo para que no se deshacen, quiero que, que se queden un poco, un poco así, y el pistacho también me gusta mucho de sabor, otra cosa, no es tipo de sabor, pero, sabes, es algo, sí, sí, me encanta. Y si eriges tú como un lugar ideal, ¿cuál será? ¿Cuál será? Me acuerdo cuando estuve en Jatum Sata, en Ecuador, es un sitio al lado del río Napo, es como un río alrededor del Amazonas, que fui allí con mi amigo Tomás, hace unos años, que para mí fue un sitio, bueno, que llevo, bueno, está en Amazonas, ya lleva mucha vida, lleva mucha, algo muy activo, muy presente, que está todo, todo allí de insectos, de animales, de plantas, algo así muy, muy, muy fuerte, y al mismo tiempo, que lleva algo también, algo de, un poco de su historia, en general las cosas que llevan historia, me encanta, me encanta escuchar a personas hablando de, de sus culturas diferentes, un poco de la historia, bueno, en Grecia es la mitología, pero hay otra cosa también, de la historia de Bizantina, del Imperio Otomano, de los países árabes, de África también, cosas de su historia o Sudamérica, que siempre me llamaba, me llamaba mucho la atención. Genial. ¿Cómo se escribe este lugar? ¿Dónde es? ¿Hatunshatza? Sí. E-H-A-T-U-N, Hatunshatza, S-A-C-H-A, Hatunshatza. Está en Ecuador, está al lado del río Napo. Ok. Seguimos allí con Tomás, con Gregorio, Gregorio fue la persona que nos enseñó mucho, mucho, mucho allí. Genial. Antes, he tomado una foto, ¿no?, de un, bueno, un objeto que, o este instrumento que te, que es muy precioso para ti. Sí. Lo puedes como describir y decir por qué elegiste este objeto. Voy a empezar y luego tú, si es mucho mejor me vas diciendo. La lira, a ver, yo desde joven toqué primero el piano por unos años cuando era en la primaria, luego toqué un poco el clarinete por un año, luego un poco la kithara clásica, el baqulamás que es un instrumento contemporáneo griego, el charango, ukulele, un poco de todo, ¿no?, sobre todo instrumentos de cuerda. La lira, la verdad es que no es un instrumento nada común en Grecia. Como no hay personas que lo tocan y no hay una historia precisa o una continuidad de ese instrumento, es como algo, una imagen pequeña que tuvimos igual desde la escuela, de algo de mitología, que alguien que tocaba la lira, la lira, pero nada más preciso que esto. Cuando empezamos a reconstruir esos instrumentos con mi familia, colaboramos allí con la Universidad de Aristóteles, estaba viendo por primera vez algo de referencia que me llamó la atención, pero me llamó porque ya estábamos buscando algo de eso, ¿no?, que fue de la idea de mi hermano Nikos, de cómo reconstruir esos instrumentos y qué podríamos hacer con ello. El otro que ya tenía personalmente mucho interés hacia la historia y todo eso, aunque siempre fue, ¿no?, poco fuera de mis estudios o de mi carrera principal. Fue un instrumento que para mí fue virgen, prácticamente, que no tenía como tocar como él o ella o alguien que estaba como antes, sino tenía que descubrir cómo podía aplicar cosas que ya sabía o cosas que podía aprender en el futuro para ver qué podía hacer con ello. Fue el primer instrumento que yo empecé a estudiar y tocar todos los días, de manera de hacer de cosas, porque también tocar un instrumento del nivel físico necesita algo del tipo de memoria muscular, así que lleva esa parte física. Pero siempre para mí la música fue de llevar algún mensaje, de llevar a la gente juntos para que se ponen de buena, hablar de algo interesante, que participan, porque siempre la música para mí fue algo interactivo, como también una conversación. Una persona que solamente habla y no escucha nunca me llamaba la atención. Una persona que escucha mucho y no habla casi nada siempre fue para mí algo muy interesante. Así que la lira, la lira fue un instrumento, Gélis se llamaba el primer tipo de lira, Gélis en griego antiguo, Gélon en griego moderno, fue un instrumento que fue reconstruido, según la mitología griega, del dios Hermes. Hermes fue el dios de la comunicación, fue el dios del comercio, fue el único dios que tenía también acceso al iframundo, al otro mundo. ¿Por qué? Porque él no tocaba el suelo, tenía como algo de volar, y el mensajero también de los dioses. Y también siempre fue una persona que llevó muchas cosas buenas a los humanos, fue siempre algo entre los humanos y los dioses, una persona que pensaba siempre mucho, que hacía también muchas trampas, sino de negocio, típico. Hay un montón de historias de él haciendo trampas. Y una de esas historias habla de la manera que él le había robado unos alemanes de su hermano Apolo. La palabra de Amales está inscrito, que fue como un tipo de vacas, que estaban allí en una cueva, y Hermes encontró un truco porque él quería llevar las vacas con él. Lo hizo, y Apolo se dio cuenta de lo que pasó, pero no le había visto, y no podría decir que fue él, y fue a su padre, a Dios, para hablar un poco de tratamiento de su hermano, para quejar. Y Dios, aunque se había lo que había pasado, no votan y uno, y fue a Hermes el que dio el instrumento su hermano Apolo, y así Apolo se hizo, el dios de la música, el dios de las artes, y el dios de la luz. Y en su época fue algo muy, muy, muy simbólico, y para mí lleva algo, no es metáforo, es algo bastante literal, también por la idea de la música en mi mente. El instrumento de ese mismo, según la mythología agríaca, fue reconstruído por Hermes, cuando Hermes tenía solamente seis días de vida, a Corricion Andres, una cueva en Pelopónsos, que estuvimos hace poco, este verano tuve la oportunidad de viajar allí, y tocar con un amigo mío Sócrates, y Nicos, que toca la percusión y Alexandra, una chica que canta, y dice que cuando tenía seis días de vida, salió de esta cueva, encontró una tortuga, claro, en la época la tortuga fue viva, así que tenía que sacrificarla, paso a paso, pero sin tirar nada. Todo lo que había en la tortuga lo usó por una u otra manera, lo usó como una caja de resonancia, luego puso el piel, para tener algo del sonido, las cuerdas de Gat, no sé cómo se dice, el intestino, y poco a poco armó el primer instrumento, la lira, que fue un instrumento, claro, que fue hecho de un dios, que luego se regaló al otro dios, que se fue el dios de la música. Es muy interesante que el hecho que Hermes, tanto como Apolo, fueron hijos de Díaz, pero no de ira, de su esposa, que digamos, Díaz fue muy conocido, porque había aleado con muchas dioses, nymphes, humanas, bueno, con un montón de personas, y para mí fue interesante de ver, dónde nació el Apolo, porque, llevo también un poco de historia, eso me di cuenta, cuando estuve en Vilgrepe Quérilos, es un sitio en Bolíos, que está al lado de Nys, para hacer una presentación de los instrumentos, y habló un poco de su historia, y decía que, cuando era, la esposa de Díaz, dio cuenta que, su esposa iba a tener un hijo, con una nymphi, ha prebido de todas las ciudades, en la época, accepter a este hijo, y dice la mitología, que el Díaz pidió, a su hermano Poseidón, Neptún, que tomaría, un algo de la tierra, que estaba abajo del mar, que fue ádilo, ádilo literalmente, significa algo, que no está en vista, lo tiró fuera del mar, y el ádilo se fue, dilo, o sea, algo que ya estaba en la vista, así que, ninguna de las ciudades, tuvieron un problema con ira, porque el sitio no estaba, no estaba en vista, y allí es donde, dio, la luz a Apolo, y para mí eso tiene mucho, tiene que ver algo con la música también, algo que no está en vista, ponerlo en vista, usar la luz por hacer eso, en vez de usar la sombra, es algo que para mí, no sé, me hace ilusionar mucho, como de la sabiduría, porque por ellos, matemática, arquitectura, música, astronomía, todo, todo fue una cosa por ellos, que solamente, tenía diferentes, puntos de vista, incluso, el hecho, de poner, tocar acordes, por ejemplo, solamente silenciando, unas cuerdas, y luego tocar las armónicas, que, Pizagoras habla de ella, fue, prácticamente, una aplicación, de matemática, dentro de la música, y luego encontrar un tercio, un cuarto, la segunda, la quinta, que, que de poco, solamente, de ciento, no hay pocuerdas, sacar, multiplicar, por tres o cuatro, la idea de, tener algo, como la lira, que para mí, es un símbolo, no es solamente un instrumento, es un símbolo, de, de, de todo eso, de, bueno, de un cosmoceasis, no, porque para mí, todo eso, no fue, una cosa de religión, fue, una cosa, de aprender el mundo, y tener, conciencia, de manera que nosotros, desafortunadamente, ni siquiera podemos, pensar, o ilusionar, o algo así, así que, la idea de, de lo poco, sacarlo mucho, y, de mucho, y todo eso, poder llevar los sentimientos, a una persona, para mí, fue algo, no sé, algo, kismet, lo llaman, como algo del destino, no sé, como explicarlo, como, como, como algo que, para mí, dio como un, un camino de mi vida, que, que lo más que estoy, yendo ahora, los últimos años, lo más que me siento, vivo, consciente, y presente, en lo que vivo, y además, tuve la oportunidad, de conocer mucha gente, de tocar música, en un, variedad de sitios, desde, bueno, salas del concierto, de la calle, de, centros de refugiados, que estuvimos en lesbos, para tocar, para hacer también, workshops, así de, en lesbos, en mitilini, o sitios, por niños, de, descapacitados, en tesalónica, y todo eso, que se emocionaba, esa gente, para mí, fue, no sé, cómo explicarlo, fue, como una tarea, más grande, que yo, más grande del instrumento, más grande, como algo, no sé, no sé, cómo explicarlo. como utilizando este instrumento, como herramienta, para conectar, exacto, de manera más profunda, con personas, y muchas veces con personas que ni siquiera tienen las tareas de hacerlo, ¿no? De, por ejemplo, chicos y chicas con autismo, que no se puede comentar o estar en directo o hablando en algo, pero con la música sí que se... ¿Se comunica algo? Se comunica algo. Uno de ellos dijo, por ejemplo, que esa música nos hace sentirnos bien, que nos calma, que nos pone de manera... nos tranquiliza. Poner, ¿no? Del sonido, de la música. Exacto. Es como llevar algo de frecuencia, que es algo que está en la naturaleza, pero ponerlo en una orden que se puede hacer al humano sentir cosas. Por eso, sí. Y en este mundo... Sí. Hay cosas que te revueltan. Me chocan. Sí, te chocan, te mueven. La injusticia. Injusticia. La injusticia por todas partes. Sí. Injusticia hacia las minoridades, hacia las mujeres, hacia cualquier tipo de persona que no tiene las mismas oportunidades. Aunque yo no viví el hecho de refugiado, lo vivieron mis abuelos. Unos de ellos también hablaban el turco, pero también el griego. Y siempre... La gente sabe, desde Grecia, siempre lo que estuvimos aprendiendo en los libros fue que nuestro peor enemigo fueron los turcos, así como un concepto. Pero teniendo experiencias de me voy a hablar en turco, no solamente, griego y turco, las dos cosas, de todo mi pueblo que llevaban toda la tradición musical, de gastronomía, de hospitalidad, de siempre tener una cosa un poco amplia, lo diferente. ¿Por qué? Porque ellos fueron diferentes. Cuando llegaron, les llamaban turcósporis, como la semilla del turco, una cosa muy... de disminuirse. ¿Por qué? Porque la gente que estaba allá no quería perder su dinero, no quería perder su poder y no quería aceptar algo que fue diferente. Hablar el griego de manera diferente. Y creo que todo eso, aunque yo no lo viví, sí que lo llevaba, por ejemplo, una canción que se llama «Apo xeno tópo que a pararginó». Dice que de un lugar lejano y muy muy allá, hice una coñita y fósbu 12 años. Vino una chica de 12 años que llevaba algo en su mirada, algo de... que le había pasado algo. Esta canción es una canción tradicional griega que habla prácticamente de... de nóstos, de refugiados, de refugio. Y para Grecia, ese concepto fue algo... bueno, desde hace miles de años. De la capitales y de la Atenas, y de la Sparta, luego a Italia, a Syracuse, a Nápoles, a Sicilia, llegando hasta Marseille que fue fundada de griegos, o a Taragona, España, o a Siria, que de allí habían cogido un alfabeto, que luego han hecho un alfabeto griego, que luego se volvió al alfabeto latín, etcétera, etcétera. Para mí, siempre los griegos, estando a un sitio... Bueno, en la época no fue el concepto de Grecia, fue de Elaski, fue algo un poco diferente de lo que hablamos hoy, pero los griegos siempre fueron un... una populación que vivían en las islas, en los puertos, y siempre para ellos el hecho de sobrevivir, claro, porque Grecia no tenía mucho acceso en la carne, no había muchos animales, todo eso, ¿por qué? Porque es una... hay un montón de islas, hay un montón de piedras y no hay mucho terreno plano. Y siempre para ellos el hecho de sobrevivir tenía que ver que tenían que llevar cosas que ellos no tenían el negocio, el mercado y siempre con los barcos llevando cosas por una o por otra parte. Por esta razón se pusieron también de llevar otro tipo de la lira que no es esa, se llama Sambuca que viene del norte de la África y de la lira y del instrumento de tal se considera que el más antiguo viene de Mesopotamía, la lira de Ur. Así que no fue un instrumento nacido en Grecia, pero luego que tenían tantos instrumentos, tantos tipos de líneas como Formix, Kithara, el Várvito, esa foto, todo eso, es que llevaron una idea, en mi opinión, de una idea de un instrumento y luego se pusieron tan, lo que hicieron tanto que hubo una evolución de los siglos de la antigüedad Grecia que fue enorme, fue una cosa que... y siempre tenían la música ese instrumento en el centro de la cultura. Muchas veces nosotros aprendíamos, por ejemplo, hablamos de lo que que han logrado en ellos, sabes, de la democracia, de Acrópolis, de Parcenonas, de un montón de cosas, pero pocas veces preguntábamos a mis mismos cómo fueron educadas esas personas. Y una parte que nosotros leíamos en la escuela en Grecia fue el Nusis Gis en somatigis. Si quieres tener un cuerpo sano tienes que tener un alma sano y si quieres tener un alma sano tienes que tener un cuerpo sano. Así que chicos y chicas desde muy joven se ponían a hacer deporte, prepararse de la llera de manera muy, muy dura, ¿no? El otro pillar de todo eso fue la música. La música fue una ciencia en Grecia Antigua, no solamente un arte, fue un arte y una ciencia, no disminuó el valor del arte y por eso tenían que dedicarse a tocar la llera desde muy joven para aprender el ritmo, aprender la melodía, aprender de diferentes escalas, nosotros lo sabemos sobre todo de música jazz, frígios, lídios, mexolídios, pero todo eso viene de Grecia Antigua e incluso Aristóteles habló de eso, de hitos, de los sentimientos que cada escala producía al humano, que para mí todo eso, el hecho que ellos hablaban de eso, porque para mí aparte de lo que había afuera es que ellos hablaban de eso y les gustaba, les encantaba hablar de eso y que un poco existe todavía en Grecia, que nos encanta hablar de cosas, de comida, de música, quejar muchas veces y todo eso, pero siempre hablar, 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 es algo de quedar allí por horas hablando, como hago yo un poco a veces, yo creo que lo de la música sí, un poco lo usaban también por los misterios, ¿no? de Hermes, de Apolo, de los oracles, también lo usaban que estaba allí y muchas veces el hecho que un dios tocaba un instrumento para mí eso lo lleva todo, lo enseña todo a Apólonas, fue un símbolo, fue un símbolo de llevar a la gente junta, de conectarse, siete cuerdas tenía la lira principal, siete planetas, Niti, Paraniti, etcétera, fueron los nombres que de cada cuerda fueron los nombres de los planetas que sabían en esa época y por una razón podían el sol en el medio, aunque ya en la época no fue algo la ciencia no podía explicárselo, eso fue mucho mucho más después. Y desde eso, ¿hay cosas como que te parece importante que aprendiste de tus experiencias de vida y de los encuentros que hiciste? Sí, muchas veces parece que la gente siempre pone su identidad primero, se necesita para comunicarse ponerlo primero, que yo soy allí, yo vengo de allí, yo soy de eso, yo soy de eso, yo hago eso, yo no hago eso, etcétera, etcétera. Para mí eso es algo insticto, instictivo que hace la gente. Me acuerdo muchas veces de mi abuelo teniendo 80 y pico años ser un órfano de 6 años haber vivido toda su vida y haber vivido todo, de perder hermanos, perder sobrinos, sus padres, vivir de cosas muy de pobreza, de todo eso y algunas veces yo me iba a hablar con él de cosas y él a veces se ponía a quejarse de la cosa económica, de no sé qué pero para mí siempre fue la pregunta lo que hacía la respuesta. Si una persona no hace una pregunta exacta y puntual la respuesta puede ser cualquier cosa, pero si una pregunta es muy puntual y pregunta algo preciso yo muchas veces me iba a él y le preguntaba cosas de su juventud cómo lo vivía, cómo lo hacía, de cosas tan duras o cómo se fueron de Estambul, qué memórias tenía de ello, luego él se volvió allí para ver una tía suya y todo eso fue algo muy emocional, hablamos de la hiera de todo eso, además de dos poblaciones que estaban muy muy cercanas y le gustaban mucho al uno y lo está perdiendo siempre, pero por razones de política se pusieron aparte. y para mí yo entendía en estos momentos que si yo podría un poco guiar una conversación o poner una pregunta precisa, podría dejar un poco de espacio que la gente deja algo de sí mismo de manera sana, de manera un poco más de su mente y un poco más de su corazón. y música para mí fue esto, siempre fue esto, una manera de vale, tú tocas ese instrumento y yo toco esto, igual intento tocar otro y él que toca esto y tal, sacar lo que hay fuera y ni siquiera usar palabras, solamente sonidos y intentar un poco sincronizarnos y sentir un poco salir de nuestra personalidad, de eso se trata creo, de nuestra identidad estar presentes y una vez que se siente presente yo creo que el tiempo se expande y cualquier cosa de religión o de filosofía que hable del paraíso y que yo no estoy de acuerdo pero si pudiera ver algo así yo creo que se trata de la presencia pura de ese momento y para mí la música es algo por ello, por eso el dios Apolo no fue algo de cantar fue de eso no, no, fue como el medio de la música que le llevaba en otras en otros lugares a él mismo y con él mismo también a las personas que estaban allí sí que había canto eso sí sobre todo de vacuos después pero siempre fue una narración o algún texto o algo para llevar cosas ideales como un limosín en la memoria como el sol como el mar como todos esos símbolos porque para mí con la música se puede entender de los pequeños que somos que prácticamente somos nada somos como arena ¿no? que dice el poeta que pasamos de esto pero con la música podemos crear algo que es que está fuera de nosotros que está más grande de nosotros y podemos acercarnos de personas que a mí siempre me encantaba diferentes culturas diferentes lenguajes diferentes gastronomías de diferente música y siempre lo veía con curiosidad nunca como algo que sea fuerte mejor peor o el otro siempre como algo que la diversidad y un poco leyendo de la historia para volver al tema del principio estaba muy sorprendido de ver que esa cuestión de la música siempre fue algo que cualquier persona que quiera tener el poder o controlar a la gente aparte de la comida o el agua no sé qué más siempre de la música fue algo muy muy controlado si puedes controlar la música puedes controlar la mente si no puedes controlar eso ya la gente se puede unir y darse cuenta que se puede llevar mucho más que cada uno como como solidario puede puede irse y para mí eso es la magia y el poder y siento afortunado de haber conocido personas y claro lo que te conté antes me tocó ir hasta un sitio en Francia para darme cuenta de una palabra que mi idioma significa tanto de un simbolismo de algo que el apolo como también lo que te conté el otro día lo de las semillas mat semillas que la llaman en España que en Perú le llaman fósforo estuvimos allí para tocar música con la tuna con un grupo musical que a mí para mí eso fue ya fuera de mis sueños fue una cosa de entrando allí poco viviendo en España invitándome a tocar empezando a tocar música tradicional española cantar cantadas por chicas cantar también a unos hospitales de gente viejita de gente con Alzheimer que estuvimos allí como de días de navidades y todo eso para para compartirlo con ellos y para mí toda esa o lo de la cárcel toda esa oportunidad que me llevaba la música fue siempre una cosa que ya fuera no sé como como un sueño para mí como algo que me sentía agradecido de hacer un poco el primer paso y luego ya el momento que estaba poco al camino ya empezaron a llevarme cosas como lo que te conté Perú estuve viviendo poco tiempo en España un par de meses y de repente salió para mí una oportunidad de viajar allí con otra gente que hacía la música como su hobby pocos fueron músicos profesionales pero para ir allí y encontrar ser invitados de otros músicos de allí de la tuna para enseñarse un poco de su vida de su gastronomía de todo eso y sobre todo para comunicar el uno del otro siempre la música fue la excusa y luego hablar enseñar el uno al otro aprender siempre y fue un momento de eso del fósforo que fue una palabra que viene de español antiguo que viene también de griego antiguo fós que es la luz y llevo fero lo que lleva las luces hecho fósforo para mí música es también de eso el hecho de que Apolo fue tan simbólico de eso para mí es a cien por cien claro todo eso que no es fácil estar presente así o estar así pero yo creo que es algo que a mí me motiva un montón me activa todo mi cuerpo y siento que me estoy entrando en conversaciones de gente que viene de completamente diferente punto que yo y esos son momentos que nos acercamos y nos sentimos como algo algo común yo me siento muy pesimista de la vida yo siento que este mundo está cayendo desde hace años desde el hecho que el profit y todo eso se ha puesto como razonarlo por todo lo tener llera por eso lo tener controlar la gente de su comida del agua de su pasaporte de todo eso yo siento afortunado de haber nacido en Grecia por muchas razones pero por mismo tiempo me siento muy pesimista porque siento que el mundo va a lo peor desde hace muchos años en los últimos 10-12 años yo siento que cada año está peorando la cosa de manera que no no sé a dónde puede llegar así que yo por la parte esa de responsabilidad da la esperanza a los humanos me siento muy pesimista por otra parte siento que en esas épocas duras y difíciles cualquier persona que puede sacar un poco de la luz de la otra persona debe dar su todo su vida su sueño su comida todo lo que se puede dar para sacarlo esto adelante poner un ejemplo de sacar las cosas que tenemos como alrededor o contra el uno al otro y poner lo que podemos llevar la luz como algo que tenemos en común y algo que nos puede llevar un poco más allá así que para mí la música es no la única pero una de las muy pocas cosas que me dan un poco de esperanza de lo que puede pasar en el futuro hay cosas que te gustaría transmitir a la futura generación ¿cómo? sí la futura generación bueno ¿la futura generación de quién? o sea ¿cómo los niños son? ¿niños viviendo a dónde? cualquier lugar por el mundo como seres humanos que vienen después de ti sí lo digo solamente de pregunta porque lo de los viajes se da cuenta que muchas cosas se consideran como astronautas como muy normales muy la cosa es así es así es así se da cuenta que no es nada así que todo está relativo por ejemplo en Etiopia si ahora mismo a un chico le hablabas de que tuviera la oportunidad de usar una herramienta para tener acceso a la información que está pasando de todo el mundo o que podría escucharse cualquier tipo de música con dos segundos o que podría encontrar cualquier cosa que quería comer o algo así así ya es algo eso para mí eso es su futuro o sea que cosas que yo escuchaba como historias de mis abuelos en Etiopia lo se podía ver y aún más allá o sea sitios sin electricidad sitios sin agua gente que tenía que andar 20, 30, 40 kilómetros y de vuelta para sacar algo o llevar los animales por una o por otra parte el hecho que nosotros nosotros yo mis abuelos tenemos la suerte de poder hablar de eso de ahora mismo por ejemplo de usar una máquina para grabar nuestras voces es algo que hace 40 o 50 años pero menos en Grecia no existía nada no había nada eso fue como es una oportunidad que para mí lo del futuro el concepto del futuro es algo relativo también lo hago un poco de filosofía en ello nuestro presente puede ser que es el futuro de una gente que está viviendo ahora después de 20 o 30 años o el pasado de otra gente que está viviendo en otra parte del mundo ahora mismo si yo podría llevar un mensaje al futuro o incluso a mi pasado me gustaría mucho por ejemplo llevar un mensaje y acordarse cuando pasó lo que pasó con con lo emperio otomano con Grecia no sé qué y todo eso y debo llevar el mensaje que somos lo mismo que da igual de la lección de la lección de donde venimos o donde vamos a morir y todo eso para mí el epitáfes del cicero mientras vives brilla o eso sí se faino que no nos llipen no tienes que estar triste de nada pero solo esto es nuestra vida dura poco y todo en la vida tiene un fin para mí esto lo lleva todo no es una manera superficial que mucha gente piensa tienes que reírte tienes que ser tis toso tienes que no 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 el hecho que da igual la tristeza da igual lo duro que lo has vivido tú sacas algo de brillar no, de son de de brillar de sacar lo máximo que tú puedes de ti mismo en el momento que tú lo pidas porque porque todo tiene su fin mi dolor tiene su fin mi felicidad tiene su fin mi alegría tiene su fin mi paz tiene su fin mi guerra tiene su fin todo, todo tiene su fin ya como pasamos nos vayamos a otro sitio como que nada es para siempre exacto todo cambia exacto y tengo la última pregunta si si podría realizar como si tiene como tres deseos que se podría realizar ahora mismo cuáles serán y puede ser como en cosas posibles o cosas de no sé de importación o cualquier cosa la primera cosa sería que no haya más gente que tenga hambre o sed en el mundo eso lo tengo seguro ok que nadie falta de 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 cosas para sus necesidades primarias eso exactamente ok lo segundo sería es lo de justicia que contaba antes que no hay manera de sacarlo sin fuerza ¿no? como siempre fue es la cosa de dejar a cada persona hacer lo que quiera porque claro tenemos como la voluntad de libre no sé qué pero cuando eso resulta a una injusticia a maltratar a un niño a maltratar a una mujer a maltratar a un refugiado a maltratar a su hermano ¿por qué? porque porque sí porque se puede o no sé qué para mí ese tipo de libertad y de voluntad es algo que siempre me chocaba ¿sabes? porque siempre entender que los humanos hacen los humanos la cosa peor que se hace la naturaleza puede ser que un animal coma al otro por necesidad de comer o por necesidad de pero no necesitar de celos algo que tiene que ver con la paz entonces sí sí no me gustaría no digo que me gustaría quitar la libertad de la mente de cada persona pero el hecho que los humanos hacen lo que hacen y no hay ninguna cosa para castigarles no castigarles como decir que un basta no puedes hacer esto no parar las injusticias a mí eso me pone un montón de tristeza porque es algo que es sistemático que se repite desde siempre y es algo que a mí me duele que se puede cambiar que se puede cambiar de manera de voluntad que la gente se da cuenta que como tomar conciencia eso tomar conciencia y la tercera la tercera sería tener la música en la vida de cada persona a la vida diaria sé que muchas personas en eso pueden viajar y hay una canción de hachis de cantador griego que me gusta mucho que dice taxideps a taxideps a mí me ζηle es fíle que he viajado mucho no tengas celos para mí mi amigo di que me fui a otros sitios vi el sol de otros de otros lugares olí las cosas de otros de otros rincónes del mundo no sé qué y luego vuelve para darle las gracias a su amigo por los pedales y por haber a su familia y de que se tocó de su su zestí familia que tu casa es caliente tu familia es caliente yo tengo de ti mi amigo porque has hecho algo tan tan lindo y poate me pís de no es de no de no de no de no nunca digas que no has vivido por que no has llegado lejos que si miras dentro de tu bosque dentro de tu balcón o dentro que fuera de tu casa puedes decirlo todo puedes verlo todo o sea puedes ver todo el mundo y para mí la música es eso no es no es el hecho yo por ejemplo puede ser que siempre tuve la idea de ver la montaña más grande del mundo o el árbol más antiguo del mundo o no sé qué pero prácticamente todo es tan relativo que si yo me pongo de una persona como un secto y me pongo allí fuera el árbol más grande que puedo ver es esto que yo ahora mismo lo veo como algo pequeño así que lo que cambia aquí es es mi punto de vista no es el árbol y mi idea que yo quiero llegar hasta allí para ver algo es como una idea un reflejo que yo tenga en mi mente pero no no es algo no es algo de sí mismo de la naturaleza es algo completamente relativo y yo creo que la música es esto también que como que este tercero deseo es que la persona pueda ver como también otro punto de vista gracias a la música sí ok bueno poner en una radio escuchar música distinta de poner tocar un instrumento cualquier instrumento o de poder ver a una persona tocando un instrumento o cantando o participando es para mí es algo es algo que puede llevar la esperanza y sacar un poco la cosa del dolor el dolor del mundo entero pero a su base y no a su a su resultado ¿no? como para mí la idea de había no sé si fue una cosa de eso chino ¿no? que decía que lo de pescar que puedes llevar un pescado a una persona todos los días hacer tu mejor para que ayudas dando la mano que está es muy importante pero una vez que enseñes a esa persona a pescar y para mí de eso se trata y de eso se trata de la vida también del trabajo el hecho que las personas en el mundo occidental trabajan ocho horas diez horas doce horas en el día y les dan el salario justo menos de lo que necesitan para pagar su casa pagar su comida y no darle la salida de decir mira un día no quiero vivir más aquí quiero irme no quiero hacer más ese trabajo quiero hacer otra cosa en mi vida pero siempre sacar algo menos de esto que eso es sistémico también para mí si una vez que le das este espacio este esta como se dice pentaja ese es el momento que puedes decir que esta persona puede ser libre lo que te contaba el otro día que dijo Pepe Mujica de Uruguay que mientras una persona tiene que trabajar y pasar toda su vida para cubrir la olla para tener algo de comer esa persona no está libre puede ser que está más libre de una persona que no tiene trabajo no tiene comida eso sí pero al mismo tiempo esa persona puede ser libre cuanto haga con su tiempo con lo que esa persona quiere no por necesidad de sobrevivencia exacto y allí es donde para mí donde empieza la libertad entonces ¿cómo podemos formular el tercero deseo? el tercero deseo es que como coger un papel si tenemos un papel coger un polígrafo si tenemos un polígrafo y escribir las cosas que nos hacen falta para sobrevivir el agua la comida un cierto de eso una casa donde dormir y ya si todo eso lo podemos llevarlo a lo mínimo por ejemplo lo de la casa de dormir necesitamos una cama necesitamos seguro podíamos vivir todos juntos en una casa más grande y compartirlo todo de una u otra manera el hecho que nosotros nosotros sí nuestra sociedad digamos salimos de esto para buscar otra cosa más es como una manera que muchas veces como enfuerza la injusticia de una u otra manera porque antes hablabas de la música sobre el tercero deseo porque necesito tenerlo más claro concluirlo lo que quiero es que escribo para el tercero deseo lo que entendí no estoy segura porque hablamos pero estar conciencia tener conciencia en la vida el primero fue ¿qué me dijiste? el primero deseo el hambre y la sed sí porque la necesidad primaria el segundo que se que toma más conciencia sobre eso la injusticia que hace un trabajo y el tercero es el tercero es algo que tiene que ver con la herramienta de la música como traerla en el mundo como la dieta para poder expresar y ver sí hacerlo de manera más consciente ok tener conciencia de liberar de la gente un poco al su momento dejarse sentirse compartir sus sentimientos y liberarse de esto ok muchas gracias ¿tienes algo que te gustaría decir o compartir o no? sí yo creo que al menos que una persona piensa y se crea su identidad y se lo deja eso un poco por detrás como soy quien soy donde vengo donde voy no sé qué y dejar un poco de confianza a las otras personas es donde hay espacio y eso es por la música sobre todo para mí es 100% así pero para la vida también dejar un poco de espacio escuchando a una persona o viendo algo que igual me equivoco que no es lo que yo sé y hacer el paso adelante de intentar un poco entender al otro en vez de juzgarla ok así termina este episodio espero que les haya gustado encuentra otras voces cada semana en este canal que nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.